Zaragoza Zaragoza eso seguro pero el otro viene el país basco el país basco se llama Tarau 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 eso que es Tarau algo así PLEASE WELCOME ON STAGE, YEEE, MAMO! PLEASE WELCOME ON STAGE, YEEE, MAMO! Yo soy de Victoria Borja y tampoco ingeniero Pero tengo sí, que tengo sí, que muchos quisieran tener Yo casi no sé qué iré, yo casi no sé qué iré Pero tengo sí, yo que tengo sí, que muchos quisieran tener Por eso yo no me apuro, porque no tengo dinero Pero tengo sí, yo que tengo sí, que muchos quisieran tener Yo soy médico y abogado, que no tengo sí, yo que tengo sí, que muchos quisieran tener La gente me quita, me manda, me manda, me manda, me manda, me manda Pero tengo sí, yo que tengo sí, que muchos quisieran tener La gente me quita, me manda, me manda, me manda, me manda Pero tengo sí, yo que la gente me manda, me manda, me manda, me manda, me manda ¡Feliz en cuatro años! ¡Ay, pregunta que me ha faltado! ¡Ay! Espérate, espérate. Mira. Que no te rías. Que me puedo enojar. Un metro sesenta de nervio. Me ha preguntado algo. Me ha dicho, ¿tú sabes cantar flamenco? Y yo que sí. Flamenco. Así que tenemos una canción. ¿Verdad? ¿Tenemos una canción? No, la canción no va a cantar. Pero necesito ayuda. Vamos a pintar uno, 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 uno. ¡Bravo! ¡Bravo! Con la música con el sonido Te va, te va, te va perdido Ella no quiero mi calentito A la noche Lo que no se me puede disputar Para dominar Ella Pero esta es una versión ¿Quién conoce la versión real? ¿Todo el mundo? No, 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 no se puede captar eso ¿Pero quién la conoce? Mi suegra me la ha enseñado ¡Sinvergüenza! ¡Muchas gracias!